Puedo estar siempre pensando Si duele más o menos Siempre duele igual Todo el tiempo duele igual Todo lo que toco se contagia Igual la tierra con su luz Deja de brillar Igual el agua Te velar y te matar Igual que todo el tiempo juntos Se va a romper uno debajo del mundo No dejo ver la luz del sol Pero mientras todo cambia Todo suena Si estás pensando en terminar Yo quiero que esto sea así para siempre Ya nada se irá Igual ya todo terminó En un tiempo pasado Los dados se equivocaron ¿Qué podría pasar si nos ponemos a cambiar? Dentro de poco aquí estarás Me vas a matar porque aún estoy solo Dentro de un rato llamarás Y me romperás Dentro de poco volverás Si todo falta pasa del tiempo Seguirá igual Todo va cambiando Y nosotros igual El mundo entero está durmiendo Y yo te encuentro sola durmiendo Porque ya no es tan difícil Respirar y tú te escapas A través de los sueños Siempre estás recordado No es tan difícil No es tan difícil No puedo mirar No puedo cerrar Me puedo esconder de ti Pero es difícil Salir de aquí ¡Gracias! Si estás pensando en terminar Yo quiero que esto sea así para siempre Ya nada se irá igual a tu fraternidad En tu tiempo pasado Siempre me lo recordarás 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 Gracias por ver el video.